Muy buenas a todos, aquí mi huelin, mi huelon, comentando desde mi habitación y estamos con el segundo mapa del DLC Supremacy. Y bueno, como veis, bueno, estoy empuñando la castaña esta, pero estamos jugando contra bots, como bien hemos dicho en el vídeo anterior, pero bueno, lo recordaré en cada uno de ellos. Bueno, me he cambiado de equipo porque me he equivocado e iba con los bots. Y bueno, como ya hemos dicho, bueno, lo recordaré, vaya, que no como ya hemos dicho, sino que lo recordaré en cada vídeo que estoy jugando contra bots para que no haya problema ninguno. Entonces bueno, este sin duda yo creo que es el mapa que más me gusta de este DLC. Y dado que aquí en este Call of Duty hay exotrajes, veis que me subo en el tejado este que te podías subir en Modern Warfare 2 en un plixplash. Yo me acuerdo que subir aquí era infernal, era completamente infernal y con el exotraje la verdad es que se hace bastante, bastante sencillo. El mapa, la verdad, como bien digo, es el que más me gusta. Si lo jugáis online está lleno de camperos, es así, de francotiradores. Esto, habrá francotiradores pues en los tejados, detrás de los, de las, no sé cómo se llaman, de los paneles esos donde están los ordenadores, dentro de las salas, en todos los balcones. Está lleno de francotiradores y de camperos este mapa. Así que mucho ojito si jugáis en él. Bueno, como bien digo es el que más me gusta porque, bueno, no es, es como, no sé cómo explicarlo. Me trae buenos recuerdos y tal y me hace gracia la verdad jugar este mapa otra vez. Hacía siglos que no lo jugaba y está, está bastante, bastante chulo la verdad. Sin duda alguna ya os digo que es mi favorito. Pero, pero, pero no, no estoy de acuerdo con los remakes. Sigo sin estar de acuerdo con los mapas que son remakes y más si son de pagos. Si me pones el remake gratis pues vale, estaría muy bien. Pero si son de pagos sigo sin estar muy de acuerdo. Aún así, este es el remake que más gracia me ha hecho. Si hubiesen hecho el remake de Favela, pero ya lo hicieron en, en el otro, me saldrá, en el Call of Duty Ghost ya hicieron el remake de las favelas. Con lo cual no, no creo que lo vuelvan a hacer pero sería un mapa que me haría bastante gracia también en las favelas. Pero bueno, dejando apartado esto, si veis me estoy moviendo por aquí, por encima de la grúa sin ningún tipo de problema. Veréis todos los sitios por donde puedes saltar y pasar con el exo, todo el provecho que le puedes sacar. Y bueno, ya os digo, el mapa sin duda el mejor. Explotan los contenedores rojos que veis, los barriles, explota todo. Y puede estar muy, muy, muy divertido jugarlo. También decir que estamos jugando sin gancho, estamos probando los DLC sin gancho. Así que no sé, no sé cómo será con gancho, la verdad no nos gusta mucho jugar con gancho, a mí y a nuestros amigos. Pero bueno, debe de ser también bastante, bastante chulo. Aunque este mapa es chiquitino, ¿no? Dentro de lo que cabe. Con lo cual tampoco creo que sea lo más, lo más necesario. ¿Veis aquí? Como me subo la grúa por el lateral gracias al exo salto. Bueno, y si os fijáis, el mapa no es como el de Modern Warfare 2 tal cual en cuanto a iluminación y en los carteles. De hecho, en el cartel pone Aldash, si os habéis fijado, en el anterior, en el grande que hay en el lateral. Y bueno, si veis, está bastante cambiado. Está como mucho más, como más desastroso, ¿no? Como en obra, sino como un poco más hecho polvo. Y además es de noche, que juraría que Modern Warfare 2 no era de noche en este mapa. No tengo un recuerdo vago de ese mapa porque es desde hace mucho, la verdad. Y la verdad es que usar aquí también las rachas, como veis por ahí el Vulcan, da mucho, mucho, mucho juego. Está bastante, bastante divertido, como ya os comento. Así que bueno, esperemos que no haga muchos más remakes y si los hacen, pues que sean de mapas tan grandes como este, la verdad. Bueno, para quien no se lo sepa, este mapa, porque yo estoy aquí hablando, plan, ah, Modern Warfare 2 tal. Pero habrá mucha gente que no lo haya jugado y bueno, si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Es un mapazo, la verdad. Está muy, muy chulo. Tiene muchos caminos, muchas alternativas. Y es un mapa que es bastante sencillo de atascar, o atascar, perdón, de encerrar a los enemigos en el respawn. De hecho, nada más empezar, si apuntáis al lado contrario al que estáis, nada más salir por la ventana, podéis incluso matar a los 6 del equipo de un balazo de francotirador. Seguramente lo veáis en Mutijugador, muchas veces, que nada más empezar hay gente que se dedica a disparar con el franco. A los 2 segundos de empezar la partida porque tienes visual del enemigo y encima van todos en fila. Así que bueno, os recomiendo también usar el franco en este mapa, así os gusta, sobre todo al principio. Y nada, veis, para los que no lo sepáis, tenéis un camino por aquí abajo, como veis, ¿no? Ahí veis la puerta. Y tenéis los caminos superiores y luego, pues, como, por así decirlo, caminos alternativos dentro de los superiores, ¿no? Para moverse de lado a lado y tal. Y la verdad es que da mucho, mucho juego, además de las grúas, de, bueno, de todos los sitios a los que te puedes subir. Recordad que este mapa es de Infinity Ward, Infinity Ward le encantan los recovecos y las cosas así. Así que bueno, este mapa está, pues, bastante plagado de ellos. Si os fijáis, tiene muchísimas más coberturas que los propios de Black Ops o de Sledgehammer, ¿veis? Os podéis subir por aquí, os podéis subir en mil sitios. Los de Infinity Ward son los reyes de subirse en sitios extraños. O sea, que arriba, por ejemplo, también tendréis muchos francotiradores, siempre y cosas así. Así que bueno, espero que os haya gustado este mapa. A mí, por lo menos, me ha encantado. Si es así, puntuadlo, me dejáis en los comentarios lo que creáis necesario. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gentecilla. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!